Telepaís, edición central. Así decidimos, elecciones presidenciales. Buenas noches Bolivia, hoy conoceremos la segunda gran encuesta de intenciones de voto de cara a las elecciones presidenciales del veinte de octubre. En pocos minutos más, y cuando falten ochenta, sesenta y nueve días nada más, ya para las elecciones generales y la votación, usted sabrá cuál es la ubicación de cada uno de los candidatos en cargo. Con la primera gran encuesta nacional de Cies Mori para Unitel, Bolivia conoció la ubicación de los candidatos que compiten en la carrera presidencial. Fue el veintiuno de julio, en el arranque de la campaña electoral. Estas cifras obligaron a los partidos a reorientar sus estrategias de cara a la votación del veinte de octubre. Bueno, con esta encuesta, Evo Morales gana en primera vuelta. Evo Morales, sus peores números en trece años. Bolivia está hoy entre el prorroguismo y la esperanza. Oscar Ortiz para una Bolivia nueva. Han pasado veintidós días desde esta primera gran encuesta y en ese tiempo las campañas se han vuelto mucho más agresivas en la pelea por los votos. Las diferencias entre los candidatos se han acrecentado con denuncias y contradenuncias. Yo no quiero ser el mejor presidente de Bolivia, quiero ser presidente de la mejor Bolivia de nuestra historia. Aquí estoy, aquí voy a estar en la campaña, aquí voy a seguir peleando con ustedes para derrotarlos democráticamente. Y ustedes saben el golpe que nos quisieron dar mediante la promoción de la traición. Desafíos a debatir, presentación de candidatos a parlamentarios, y renuncias han marcado la tónica de la campaña. Pero hoy, doce de agosto, Bolivia conocerá la segunda gran encuesta de UNITEL. Esta vez, gracias a la encuestadora Vía Ciencia, Bolivia podrá comparar resultados hoy en Así Decidimos dos mil diecinueve. Estos fueron los hechos más importantes luego de la primera encuesta de intención de voto, y para analizar este nuevo estudio de opinión, le presentamos a nuestros invitados. Carlos Valverde, periodista y escritor, fue asesor del consejo municipal, y actualmente ejerce la docencia universitaria. Antonio Quiroga, licenciado en filosofía, director de plural editores, ha escrito ensayos sociopolíticos, coordinador político nacional de comunidad ciudadana. Adriana Salvatierra, politóloga, presidenta de la Cámara de Senadores, actualmente es candidata a diputada plurinacional. Eliane Capobianco, licenciada en derecho, es diputada por la Alianza Unidad Demócrata. Para las elecciones de octubre, postula a diputada plurinominal por Bolivia Dicenó. Le damos la bienvenida a nuestros invitados, iniciamos con usted, Carlos Valverde, buenas noches. Buenas noches, con gusto de estar aquí, buenas noches, senadora, perdón, no es diputada todavía, ¿no? Todavía. Adriana Salvatierra también nos acompaña justamente, un poco conocer, por favor, su expectativa acerca de lo que podría mostrarse en esta noche. Muy buenas noches a todos, a todas, también a quienes nos acompañan en el panel, particularmente a quien tengo junto a mí, Carlos. Bueno, la primera impresión que nos genera este, esta encuesta es la posibilidad de que se puedan ir materializando cifras que ya se tienen en una tendencia electoral en los últimos procesos y que evidentemente irán ratificando lo que se viene apuntando a los últimos procesos consultados. Un crecimiento de la candidatura del presidente Evo Morales, un reordenamiento del voto de indecisos y fundamentalmente la posibilidad de que se pueda ir materializando la reconducción de ese voto indeciso hacia posibles resultados. Señorita, no, por favor, vámonos a conocer la impresión de otro de nuestros invitados, Serena Capobianco, que es la, cuál es la impresión que tiene, la expectativa que tiene acerca de los resultados que puedan mostrarse en esta noche. Yo creo que es muy importante primero que nada saludar a cada uno de los panelistas, especialmente a Carlos Valverde, que está ahora en Santa Cruz, me ha tocado estar aquí en La Paz, y creo que la expectativa es mucha, creemos que es importante saber cuál es la radiografía que existe en este momento con relación a las encuestas, la cantidad de indecisos que tenemos, y las tendencias, creemos que es muy importante ver cuáles son las tendencias y cuál es el camino que está tomando esta campaña. Permítame, por favor, porque tenemos más todavía. José Antonio Quiroga, ¿qué expectativa tiene de esta encuesta? Muy breve, por favor. Sí, muy buenas noches, un saludo muy cordial a los que nos acompañan en este panel. Creo que va a ser interesante comparar esta reciente encuesta, que es la primera de esta empresa Vía Ciencia, con la que vimos el veintiuno de julio pasado, la que hizo Cies Mori. Hay unas variaciones muy llamativas que vamos a tener ocasión de comentar más adelante. Pequeños instantes, nada más lo que nos falta para conocer los resultados. Carlos Valverde, por favor, muy breve, la impresión de lo que se puede venir en esta noche. A ver, este, primero, encuesta hecha del dos al nueve de agosto, de acuerdo a lo que nos dicen, y todavía está Jaime Pase, un error gravísimo, debieron hablar de candidato PDC, por ejemplo, no voy a dar números, por si acaso. Muy bien, son las ocho de la noche en punto, y vamos a conocer de inmediato los resultados, intención de voto a nivel nacional. Esta última encuesta organizada por Vía Ciencia. Evo Morales encabeza la intención de voto a nivel nacional con el treinta y nueve punto uno por ciento de la votación. Carlos Mesa se encuentra en el segundo lugar con el veintidós coma cero por ciento. Óscar Ortiz, tercer lugar, nueve punto cinco por ciento en intención de voto. Félix Pazzi se encuentra en el cuarto lugar con el dos punto cinco en intención de voto. Víctor Hugo Cárdenas, uno punto dos por ciento. Jaime Paz, cero punto ocho, en este caso sería ya un candidato que ha renunciado y se ha oficializado la renuncia, por lo tanto, lo tomaremos como el candidato del poder demócrata cristiano. El cero punto cuatro por ciento para el movimiento nacionalista revolucionario con Virginia Olema. Ruth Mina tiene el cero punto tres por ciento y Rey Rodríguez el cero coma cero por ciento. Ahora sí, conociendo estos resultados, Carlos del Verde, ¿Qué es lo que le dicen estos primeros resultados? No me llama la atención que Evo Morales suba, dos puntos, no me llama para nada la atención, lo que sí, los lugares donde sube, luego lo veremos, pero este treinta y dos por ciento en Santa Cruz lo veo exagerado, no sé dónde puede salir tanta, tanta votación, son como ocho puntos que sube, no hay por dónde, este, y hay que tomar en cuenta otros otros elementos como el hecho de que en el país en este momento hay tres problemas que lo enfrentan, corrupción, delincuencia y narcotráfico de primero, es decir, la población encuestada está preguntándole al estado qué pasa y con estos números no me dan para que suba tanto la forma en la que suba, por ejemplo, en Santa Cruz, donde la corrupción, la delincuencia y el narcotráfico se están incrementando, entonces hay cosas que no me cierran, no me extraña que suba, tenía treinta y siete, suba dos puntos, no me extraña, pero la repartida de la torta es lo que me llama la atención, la caída de Carlos Mesa, supongo que finalmente el no responder las interrogantes que se le están haciendo, termina perjudicándolo, Oscar Ortiz sube medio punto, pensé que podía subir un poco más, lo que significa que su votación final no va a pasar del catorce, quince por ciento, si lo hace muy bien, y Félix Pazzi que suba, es llamativo, es llamativo que suba en medio punto que se mantenga mientras Víctor Hugo Cárdenas, bueno, el voto en la paz es alto, Víctor Hugo Cárdenas se cae, y aquí, simplemente para corregirla a la Adriana, no se reordena el voto blanco, nulo y el ninguno, más bien sube a veinticuatro punto dos. Permíteme, por favor, vamos a conocer todavía más primeras impresiones, Eliane Capobianco, ¿qué es lo que le dicen estos resultados? Bueno, creo que esto es muy claro, estas encuestas en este momento, estamos viendo que siguen siendo los peores números del movimiento al socialismo, si bien ha subido únicamente dos puntos, no llega al cuarenta por ciento, en el caso de Mesa hay un desplome, en realidad, de de la intención de votos que tenía en la anterior encuesta, y en el caso nuestro de Alianza Bolivia dice, no, hay un crecimiento sostenido, y nosotros creemos que esto es producto del gran trabajo que está haciendo la militancia, pero también nuestro candidato Oscar Ortiz, que no descansa, que está en todos los departamentos, en todas las provincias, en todos los municipios, haciendo conocer el programa de la Alianza Bolivia dice, no, pero además yo creo que es importante señalar que el desplome en el caso del voto del del señor Mesa, se da dos a dos factores que son importantes, uno, la soberbia, cuando él tenía treinta y nueve por ciento en las encuestas, él manifestó y dijo de que no quería y despreció a quienes estábamos en oposición los catorce años anteriores, y sin embargo, también, otro de los grandes factores, y coincido totalmente con Carlos Valverde, es que el hecho de que no explique sus cuentas, el hecho de que no explique su pasado, hace que por supuesto no confíen en que sea el presidente del futuro de Bolivia. Muy bien, vamos ahora con Adriana Salvatierra para consultarle cuál es la impresión que tiene respecto a estos resultados. Hay una diferencia de diecisiete puntos entre el primero y el segundo. Bueno, creo que es importante resaltar que la diferencia de la anterior encuesta presentaba trece puntos, ahora suma a un total de diecisiete. Sí sostengo que los indecisos se empiezan a mover en favor de Evo Morales, y por una razón básica, porque el mensaje nuestro dentro de la campaña apunta a garantizar tener un futuro seguro, a materializar, como hoy día se hizo en Santa Cruz, la consolidación del sistema único de salud, y garantizar fundamentalmente una educación científica y tecnológica. Mientras que del otro lado tenemos una candidatura que se niega a responder si recibió o no recibió ochocientos mil dólares por una candidatura, por su candidatura como vicepresidente en un anterior proceso electoral, un candidato que no es transparente, un candidato que miente al país, un candidato que demanda transparencia y sin embargo no es capaz de poner las cuentas claras al momento de presentar su candidatura. Yo creo que ese es el principal elemento que marca la diferencia entre la certeza de un futuro seguro y la ausencia de una claridad argumentativa. Permítame, por favor, un instante, vamos a ver lo que tiene que decir acerca de estos resultados, José Antonio Quiroga, un Carlos Mesa que baja según la primera encuesta y un Evo Morales que sube, su opinión, por favor. Sí, no nos sorprende que tanto Eliane como Adriana coincidan en la misma argumentación, ambas posiciones dicen que se está viniendo abajo la candidatura de Carlos Mesa, en fin. Los datos que nos da esta encuesta y que sólo se van a poder comparar con la siguiente encuesta que haga la misma empresa, esta es la primera. Metodológicamente no es muy correcto compararla con la anterior que vimos, la de Cies Mori, el 21 de julio. Las variaciones son pequeñas en el ámbito nacional y están incluso dentro del margen de error. Evo Morales sube dos puntos, el margen de error es mayor a eso. Carlos Mesa baja cuatro puntos y Oscar Ortiz sube medio punto. Hay variaciones departamentales que sí son muy llamativas, ¿no? Voy a mencionar solamente lo de Santa Cruz. En Santa Cruz Evo Morales baja ocho puntos, perdón, sube ocho puntos, Carlos Mesa baja seis y Oscar Ortiz baja seis puntos. Comparando dos encuestas que como he dicho metodológicamente no es correcto hacer la comparación. Pero para facilitar el trabajo con nuestros telespectadores hagamos ese ejercicio. Bueno, ¿qué es lo que nos dice a nosotros como una primera reacción de esta encuesta? Primero que no está asegurada la victoria del MAS en las próximas elecciones. El argumento que ya escuchamos en la anterior sesión de que no se iba a necesitar una segunda vuelta, de que estas cifras ya le da lo daban como ganador a Evo Morales no se sostiene, ¿no? Para que no haya segunda vuelta Evo tendría que tener más de cincuenta por ciento y la diferencia entre el primero y el segundo ser de menos de diez puntos. Pero estamos todavía a dos meses de las elecciones y hay un margen de de indecisos muy alto, ¿no? No es cierto que los indecisos están favoreciendo al MAS. La cifra de indecisos ha crecido. Bien, vamos a ver entonces un instante qué es lo que sucede justamente con estos resultados. Aclaramos que la red Unitel, ATV, PAT, Red Uno y Bolivisión han encargado esta encuesta, segunda gran encuesta de intención de voto. Y los resultados que les mostramos son justamente los que reflejan esta encuesta. Y les mostramos a continuación lo que decía el cuadro comparativo de la encuesta que realizamos antes, encargada por la red Unitel al grupo CIES Mori, al lado de los resultados de esta encuesta encargada por diferentes medios de comunicación, donde también le reflejaremos la intención de voto del país. Veamos los resultados. Las dos encuestas. Primera encuesta la vemos en línea roja, está el candidato de Morales, es la encuesta encargada por la red Unitel a CIES Mori del pasado veintiuno de julio. Le daban el primer lugar con el treinta y siete por ciento. Esta segunda encuesta del grupo Vía Ciencia, le da Evo Morales el primer lugar con el treinta y nueve punto uno por ciento. ¿Qué sucede con el segundo lugar? Carlos Mesa, CIES Mori del veintiuno de julio, veintiséis por ciento. Vía Ciencia, de este doce de agosto, veintidós por ciento. ¿Qué es lo que decía el tercer lugar? Oscar Ortiz tenía un nueve por ciento con la encuesta de CIES Mori. Con la encuesta de Vía Ciencia tiene un nueve punto cinco por ciento. Félix Paz se ocuparía el cuarto lugar en esta segunda encuesta. En la encuesta de Vía Ciencia tiene el dos punto cinco por ciento. En la de CIES Mori, el dos por ciento. Estas son las comparativas de las dos encuestas presentadas por la red Unitel la pasada el veintiuno de julio y esta doce de agosto. Seguimos revisando resultados. Víctor Hugo Cárdenas, según CIES Mori, presentada el veintiuno de julio, trece por ciento. En esta nueva encuesta de CIES Vida, uno punto dos por ciento. Jaime Paz, nuevamente reiteramos, ya no es candidato, cero punto tres por ciento, y ahora el cero punto ocho por ciento. Virgilio Lema, del movimiento nacionalista revolucionario, uno por ciento, según la encuesta presentada por CIES Mori, y por la de Vía Ciencia, cero coma cuatro por ciento. Ruth Mira tenía un uno por ciento en la encuesta de CIES Mori, ahora el cero punto tres por ciento. Israel Rodríguez, cero punto tres, ahora aparece en esta nueva encuesta con un cero por ciento. Carlos Valverde, las primeras impresiones sobre este cuadro comparativo. Bueno, este, está, yo, yo decía esta mañana que los números iban a estar ahí. Este, coincido con José Antonio, este, como dice mi profesor, el profesor Belmonte, que hizo un artículo sumamente interesante, eh, las encuestas tienen que tener al menos un cuatro por ciento de error máximo, y las tienen, y, y están, están dentro de ahí. La lógica es que uno no, no compare dos encuestas, pero las tiene. Ahora, eh, yo sigo pensando, si uno suma veinticuatro punto dos de los, de los indecisos, más el, los otros, eh, me hablo desde, desde Pazzi hasta abajo, que suman cinco punto dos, estamos hablando de un tercio, de un tercio de gente que todavía no, que todavía puede cambiar su voto fácilmente. Entonces, eh, los candidatos tienen que ir a buscar ahí. Ya no es el pleito, y lo lo decía en la mañana, y lo voy a seguir sosteniendo. El pleito no es Oscar Ortiz, Carlos Mesa, para los que se equivoquen. En todo caso, el pleito pudo haber sido, si miramos esto, pudo haber sido Carlos Mesa, eh, con, con Evo Morales. Pudo haber sido, eh, con, con los números que tenemos, este, da para pensar, pero hay un treinta por ciento, Carlos Mesa puede sumar un, un quince, dieciocho por ciento de esto, y entonces está ahí peleando la segunda vuelta. Todo depende de cómo trabaje él. A mí, a mí me causa mucha gracia escuchar al MAS y a Carlos Mesa hablar de, de la mentira, y de la mentira, y de la mentira. Con Zapata, con Zapata la mentira estaba ahí, y el presidente la reconoció. Con Carlos Mesa, el, los cheques están ahí, están pagados, y el presidente también lo reconoce. Tienen cosas que se parecen mucho. Sigo sosteniendo que ahí hay parecidos muy grandes. Gracias, Carlos. Vamos a ver qué es lo que piensa Eliane Capobianco, encuestas comparativas, dos diferentes empresas realizadas en dos momentos diferentes. Mire, lo cierto es que hay diferencias muy grandes en las dos encuestas, yo miraba, por ejemplo, en el caso del BEMI, en la anterior encuesta, nos daban a nosotros una intención de voto el ocho por ciento, acá habla del dieciséis punto tres por ciento, igual que la diferencia en el tema de Santa Cruz. Pero más allá de eso, yo creo que es importante señalar algo, nosotros estamos interesados en ese voto de la oposición. Ese es el voto que queremos la Alianza Bolivia, dice no, todas aquellas personas que dijeron no el veintiuno de febrero, todas aquellas personas que están cansados de la corrupción, que quieren una vida mejor, con salud, con educación, con progreso, con empleo, esos son los votos que nos interesan a la Alianza Bolivia, dice no, y por esos votos vamos a seguir recorriendo todas las calles, todos los barrios, vamos a seguir tocando todas las puertas de los vecinos, vamos a ir con nuestros candidatos, con nuestro candidato a presidente, que tiene las manos limpias y las cuentas claras, y creo que eso es finalmente lo que va a garantizar a los ciudadanos y a los bolivianos un futuro mejor para todos. Adriana Salvatierra, y la diferencia entre la primera y la segunda encuesta, que ha sido el más, ¿cómo interpreta usted esto? ¿Cómo recibe el oficialismo estas cifras? Bueno, primero lo recibimos con absoluta humildad, creemos que el mensaje que hemos intentado transmitir durante este proceso electoral y donde esta breve parte del periodo electoral empieza a propagarse en la gente, empieza a ser asimilado. Encontramos que la caída de la oposición, en particularmente en el caso de Bolivia, Bolivia dice no, tiene dos motivos. El primero de ellos es que, tal cual dice la candidata diputada, Eliana Capovianco, ellos buscan un voto electoralizado, el repetir como si esto fuera un segundo referéndum. El 20 de octubre no es un segundo referéndum, el 20 de octubre la gente se pregunta sobre cómo vamos a administrar la economía, cómo va a crecer el país, cómo va a tener sistema único de salud, cómo se va a mejorar la calidad de la educación. Esas son las consultas de la gente. El segundo error que tiene la alianza Bolivia dice no, es claramente lo que decidió, decía ahora por ejemplo, Oscar Urenda, secretario de la de salud de la gobernación. Mientras ellos se encargan de defender la autonomía, el gobierno del presidente Hugo Morales se encarga de defender la salud universal y gratuita. Y el problema con la candidatura de Carlos Mesa, reitero nuevamente, es que mientras no existe una transparencia sobre su anterior participación en un proceso electoral, donde se indica que ochocientos mil dólares fueron cancelados en la cuenta del presidente Carlos Mesa, seguirá descendiendo en la intención de voto porque un candidato que no es transparente, no atrae. Gracias, Adriana, escuchemos a José Antonio Quiroga, por favor, su opinión, una comparación de encuestas diferentes hechas en momentos diferentes y empresas diferentes. Sí, antes de comentar los datos de la encuesta, que creo que son los indicadores principales, permítame responder a este reiterado argumento del más, de que Carlos Mesa no responde, que tiene que aclarar el origen de esos fondos, en fin. Carlos Mesa ha respondido absolutamente a todas las demandas judiciales que le han presentado. Ha ido hoy mismo a la fiscalía porque tenía una nueva demanda. Cuando hay una acción legal que se le inicia y se aportan pruebas, él acude y responde. No es cierto eso de que no ha respondido. Ha respondido que no va a entrar en la guerra sucia y es guerra sucia mientras los que están haciendo la acusación, en este caso el señor Balcázar, aquí en el MAS, le da tanta credibilidad, no presente las pruebas e inicie una acción legal. Cuando se inicie la acción legal, Carlos Mesa va a tener que decir y responder por la acusación. Pero vuelvo a la encuesta, que es el tema que debería concentrar nuestra atención. Según esta encuesta, hay solo dos opciones de posibilidad de victoria el 20 de octubre. Una, la del binomio inconstitucional de Evo Morales y Álvaro García, y otra, la de comunidad ciudadana. No vemos posibilidad alguna de que Bolivia dice no, pueda superar la barrera regional donde se concentra su voto. Salvo Santa Cruz y el Beni, en el resto del país, Bolivia dice no, tiene cuatro por ciento de promedio. Solo en Santa Cruz tiene una intención de voto mayor, y en el Beni, también, Eliane decía, hay un crecimiento que según esta encuesta es muy importante. En el resto del país, la distribución de la intención de voto, en el caso de comunidad ciudadana, es muy pareja, ¿no? Comunidad ciudadana gana en tres departamentos, el MAS gana en seis, pero la distribución de la votación es bastante pareja, lo que no ocurre con la opción que encabeza Oscar Ortiz. Bueno, hemos visto varias repercusiones de los panelistas, reacciones a lo que decía José Antonio Quiroga. Más adelante, después de la pausa, estaremos precisamente preguntándole a Diana Sebastián y Carlos Valverde, ¿por qué esas reacciones? Bolivia, una pausa, y más adelante, no se pierdan los resultados de cada candidato, departamento por departamento, los panelistas analizarán las fortalezas, debilidades en las regiones, avances y retrocesos, siga con nosotros, esto es así decidimos dos mil diecinueve. Tele país, edición central. Fer, ¿por qué limpiaste el baño? Con esto, mamá. Cuando no es limpieza tres de, se nota, por eso necesitas Hola Máximus Limpia Baños Limpieza 3D, que limpia y te abrílo, y elimina el moho. Viola Máximus Antizarro Limpieza 3D, que desinfecta y quita el zarro. Pruébalos y descubre una nueva dimensión de limpieza. En democracia, en gas domiciliar que tenemos, ya no espero, ya no preocupo, estamos a la hora bien almorzado, habrá dirías que estar subiendo hasta quinto piso, es cansado, lastimada mi espalda, cargando el gas, y ya no, eso ya me olvidé. Mi viejita ya la veía muy angustiada, porque cada traslado es caro. Tener tu casa propia significa vivir tranquilo, con estabilidad, un montón de beneficios que conlleva la democracia. Para todos va la salud, porque ya ha llegado a todo lado. Yo he estado en un hospital, en dos meses he estado, de mí salía todo el dinero, los gastos salía de mi bolsillo. Ahora con eso ya, ya, ya tenemos derecho hasta de enfermanos, yo creo. Yo pienso que nosotros adquirimos o exigimos esta democracia, y está dando ahora sus resultados. Antes había limitantes, hacer una maestría estaba pues para el alcance de pocos. ¿Qué harías con dos mil cuatrocientos o cuatro mil quinientos puntos? ¿No lo sabes? Por eso en Chávez decidimos crear en casa. Sin puntos ni complicaciones. Dinero en casa, que cobras directamente en nuestras farmacias. Ahora sí sabes, solo Chávez te premia en casa. Punto con a Chávez. Actividad autorizada y fiscalizada por la autoridad de juegos. Son quinientos veinticinco bolivianos. Oh no, este es un trabajo para los imperdibles. ¿Alguien no está aprovechando los beneficios del Banco Económico? Santos billetes. Ahí está. Imprimiendo tarjeta. Oh, fantástico. Usted tiene un diez por ciento de descuento por pagar con su tarjeta de crédito del Banco Económico. Una vez más, triunfaron los descuentos y beneficios de los imperdibles. Tú también, paga todo con tu tarjeta de crédito del Banco Económico. La más buena y poderosa. Actividad autorizada y fiscalizada por la autoridad de juegos. Esta entidad es supervisada por ASFI. Hola. Soy la patria. Sí. Yo también estoy en todas partes. Hoy cumplo ciento noventa y cuatro años. ¿Y sabe lo que he vivido en estos tantos y tantos años? Hemos tenido momentos duros, momentos difíciles, y claro, también momentos lindos. He tenido diez hijos, nueve de ellos crecieron y se hicieron grandes, fuertes, y soñadores. Pero de todos esos momentos, este es el momento. Sí, este. Hoy están juntos mis nueve hijos, y llevo en mi corazón al hijo que no puede volver. Hoy nadie pone las manos sobre lo nuestro. Estamos protegidos. Este es el cumpleaños que esperaba. Todos juntos, buscando el futuro, libres, construyendo día a día una nueva historia. Les abrazo a todos. A todos mis hijos quisieron que hoy sea una patria feliz. Ojo, del ocho al treinta de agosto, vuelve la mega yapa. Tus recargas con megas de yapa. Revista cualquiera de estas recargas y recibe megas de regalo. Aprovecha y disfruta los megas de tu mega yapa por veinticuatro horas. Digo, actividad autorizada y fiscalizada por la Autoridad de Juegos. Esta empresa está regulada y fiscalizada por la ATT. Como joven, es un orgullo contribuir al crecimiento de mi país. Una patria con sostenibilidad económica y bienestar para todos y todas. Mi trabajo, mi dedicación, mi esfuerzo, hacen Bolivia. Yo soy Bolivia. Somos Bolivia, Ministerio de Comunicación. Telepaís, edición central. Así decidimos. Elecciones presidenciales. Veinte horas con los veintiún minutos y nosotros continuamos como lo prometimos. Es hora de conocer los resultados de cada candidato departamento por departamento. Antes aclarar que esta segunda gran encuesta llega a ustedes gracias a la Red Unitel, ATV, PAT, Red Uno, y Bolivisión. Repasamos entonces inmediatamente los resultados por departamento. Iniciamos en La Paz, intención de voto. Evo Morales se queda con el cuarenta y siete punto cuatro por ciento. Carlos Mesa, diecinueve punto dos por ciento. Félix Pazzi, el siete punto cinco por ciento. Óscar Ortiz en el cuarto lugar con el tres punto ocho por ciento. Ruth Nina, uno por ciento. Víctor Hugo Cárdenas, el cero punto ocho por ciento. Virgilio Lema, cero punto siete por ciento. Candidato del PDC, en este caso, cero punto dos por ciento. Israel Rodríguez, cero por ciento. Continuamos repasando resultados por departamento, intención de voto, Oruro. Evo Morales, cuarenta y uno punto cinco por ciento. Carlos Mesa tiene el veintinueve punto siete por ciento. Óscar Ortiz, tres punto tres por ciento. Víctor Hugo Cárdenas, en el cuatro lugar, con el uno punto uno por ciento. Intención de voto en el Potosí, Carlos Mesa, en el primer lugar, treinta y tres punto seis por ciento. Evo Morales, segundo lugar, con el veintinueve punto cinco por ciento. Óscar Ortiz, cuatro punto siete por ciento. Y Víctor Hugo Cárdenas, cero coma tres por ciento. Revisamos lo que sucede en Cochabamba, intención de voto, Evo Morales, cuarenta y siete punto nueve por ciento, Carlos Mesa, veintiocho punto seis por ciento, Óscar Ortiz, el cuatro punto cinco por ciento, y Félix Baciel, uno punto dos por ciento. ¿Qué sucede en el departamento de Tarija? Carlos Mesa, primer lugar, veintiocho punto cinco por ciento, Evo Morales, ocuparía el segundo lugar, con el diecisiete punto ocho por ciento, la intención de voto, Óscar Ortiz, el cuatro punto cero por ciento, y Virgilio Lema, el dos punto cinco por ciento de intención de voto. Vamos hasta Chukisaca, donde Carlos Mesa gana el primer lugar con el treinta y nueve punto cinco por ciento de la intención de voto, Evo Morales, en el segundo lugar, con el treinta y tres punto siete por ciento. Óscar Ortiz, el tercer lugar en Chukisaca, dos punto cuatro por ciento, y Víctor Hugo Cárdenas, el uno punto tres por ciento de la intención de voto. ¿Qué es lo que sucede en el departamento de Pando, Evo Morales, primer lugar, treinta y cinco punto tres por ciento, Carlos Mesa, dieciséis punto siete por ciento de la intención de voto, Óscar Ortiz, ocupa el tercer lugar con el cinco punto siete por ciento de la intención de voto, y en el cuarto lugar, Víctor Hugo Cárdenas, uno punto cinco por ciento de la intención de voto. Departamento del Beni, Evo Morales, primer lugar, cuarenta y uno punto tres por ciento, Óscar Ortiz, dieciséis punto tres por ciento, Carlos Mesa, en el tercer lugar, trece punto cuatro por ciento, y Virginia Lema, en el cuarto lugar, con el uno punto seis por ciento de la intención de voto. Santa Cruz, esto es lo que sucede en el departamento de Santa Cruz, Evo Morales, primer lugar, treinta y dos punto seis por ciento de la intención de voto, Óscar Ortiz, segundo lugar, veintiuno punto dos por ciento de la intención de voto, Carlos Mesa, estaría en el tercer lugar, con el trece punto ocho por ciento de la intención de voto, Víctor Hugo Cárdenas, dos punto dos por ciento de la intención de voto, candidato del PDC, el uno punto dos por ciento, recordamos, ya no es, Jaime Paz Amora, Félix Fácil, cero punto seis por ciento, Virginia Lema, cero por ciento, al igual que Ruth, Nina e Israel Rodríguez. Repercusiones por departamento, hay algunas sorpresas para Carlos Valverde, ¿Qué es lo que le dicen estos resultados? A ver, lo primero voy a tener que que volver a poner mi titular, sigue siendo la peor, los peores números de Evo Morales en trece años. Fíjense que no, no levanta el cincuenta por ciento en ninguno de estos lugares donde antes superaba por mucho. Sigo, sigo mirando cosas que me llaman la atención, en en Santa Cruz hay mucho menerrista como para que Virginia Lema no tenga nada de voto, es muy raro esto. Sigo pensando que que la subida de Evo Morales en Santa Cruz no, no tiene de dónde agarrarse. Su último discurso, el del seis de agosto, el del dos al nueve, no, no pudo haberle subido, no hay, no hay elementos para decir que que haya, que haya podido hacer esto. Luego, la votación de Oscar Ortiz, me llama la atención que haya bajado tanto, no sé, este, hay algo, hay algo que no, no, que no me cierra en esta, en esta encuesta. Hay, hay números que no, que no me cierran, este, el otro día veía unas encuestas que decían que Félix Pazzi se llevaría el sesenta por ciento de los votos de Evo Morales en caso de que Evo Morales no sea candidato y y y me suena a esa bellacada, me parece, me la veo también muy parecida a esta de que de que Evo Morales suba sin ningún tipo de sin ningún tipo de campaña real, porque ¿cuál es el tipo de campaña que está haciendo Evo Morales? Mantener una especie de calma y tranquilidad, y ahí comparto con con Adriana, ahí comparto, mientras menos o la haga Evo Morales, y pareciera que el mantener esta tranquilidad es lo que lo sube a Evo Morales, hay algo que que hay raro, no no me no me cierra. Gracias, Carlos, vamos a ver con lo que dice Eliane Capobiango acerca de estos resultados departamento por departamento. Bueno, primero que nada, hizo alusión Adriana Salvatierra a la Alianza Bolivia dice no a lo que yo dije, y creo que es importante señalar que no me extraña, no me extraña el desprecio al voto de lo que dijimos no el veintiuno de febrero, por eso es que están así los resultados de sus encuestas, y no me extraña el desprecio a las autonomías, ellos han venido despreciando las autonomías, diciendo que eran autonomistas, lo que es totalmente falso, por lo menos lo ha reconocido ahora, ha sido sincera, ¿no? Y creo que eso es importante que toda la ciudadanía lo entiende y lo sepa, la mentira es la que decían ellos que eran autonomistas y no era cierto. Con relación a los resultados de los diferentes departamentos, tampoco creo que eso sean los resultados de Alianza Bolivia dice no en Santa Cruz, pero más allá de ello nosotros vamos a seguir trabajando, creemos que las encuestas simplemente son una referencia y lo real va a ser la votación, nosotros vamos a seguir trabajando por conseguir los votos, vamos a ir mostrando nuestro programa con honestidad, seguridad y progreso a todas partes del país, a cada departamento, a cada municipio, y vamos a convencer a la ciudadanía que somos los verdaderos opositores, somos quienes catorce años hemos fiscalizado al movimiento al socialismo, nuestro candidato es quien ha estado permanentemente denunciando todos los casos de corrupción como fondo indígena, CAMCE y otros casos, y es el candidato con las manos limpias y las cuentas claras que puede dirigir Bolivia en el futuro. Adriana Salvatierra, ¿hay lugares, hay plazas en las que gana el movimiento al socialismo y hay otras en las que pierde definitivamente? ¿Van a modificar la estrategia de campaña? Bueno, yo creo que las encuestas usualmente siempre se constituyen en un marco a partir del cual uno puede reorientar su estrategia política y creo que es lo más válido en términos técnicos. Ahora, las encuestas claramente lo que nos dicen es que se mantiene la tendencia de que en seis de nueve departamentos de movimiento al socialismo continúa encabezando la preferencia electoral y continúa encabezando la preferencia electoral con amplios márgenes de diferencia en relación a los candidatos que continúan. Por ejemplo, en el comparativo con el segundo candidato inmediato en La Paz la diferencia es de veintiocho puntos y la diferencia mínima que se tiene es en Oruro con once punto ocho. En cambio, cuando uno compara los tres departamentos en los que hasta el momento el movimiento al socialismo no tiene claramente la preferencia electoral inicial, la diferencia es de cuatro por ciento, seis por ciento, no alcanzan a ser dos dígitos siquiera. Y esto tiene una respuesta absolutamente clara, reiteramos nuevamente, es que aunque no le guste a la diputada Eliane Capobianco, el veinte de octubre no es un segundo referéndum. El veinte de octubre la gente se pregunta, ¿qué vas a hacer con economía? ¿qué vas a hacer con la salud? Mientras sigas planteando una dicotomía que obedece a una anterior interpretación de un proceso electoral, las cifras van a continuar estancadas tal cual tiene en este momento la Alianza Bolivia dice no, que aparentemente crece en cero coma cinco por ciento. Hoy la discusión es absolutamente distinta y hoy, mientras la ciudadanía en Santa Cruz y en Bolivia aplaude la implementación progresiva del sistema único de salud, existieron quienes lo rechazaron en su momento y creo que por ahí debemos orientar el debate y la estrategia política en ampliar el margen discursivo, en ampliar realmente la intención de la construcción de los programas, obedeciendo con lo que la gente realmente necesita y desea. Permíteme por favor, para finalizar, vamos a conocer la opinión de José Antonio Quiroga, encuestas departamento por departamento, ¿qué dice su análisis de la situación? Sí, yo también veo con mucha sorpresa variaciones que no tienen ninguna explicación, es como si hubiese ocurrido un cataclismo político, por ejemplo en Potosí, yo sé que no es bueno comparar manzanas con peras, que es el caso de una encuesta y la otra, pero si tenemos que hacerlo, en Potosí el MAS baja catorce puntos, Carlos Mesa sube cuatro y Oscar Ortiz sube cero coma siete. ¿Qué ha ocurrido en Potosí para que haya una semejante variación? Ya hemos mencionado la de Santa Cruz, en fin. Entonces, eso deja un margen de duda muy grande de la consistencia de esta muestra comparada con la consistencia de la muestra anterior. Pero vuelvo a decir, en términos generales, aunque no se puede hablar de tendencia, eso no es correcto, o sea, cuando veamos la segunda encuesta hecha por vía ciencia, vamos a ver si hay una tendencia o no. Decir que como tendencia está subiendo el MAS y está bajando comunidad ciudadana, en fin, eso es incorrecto. Y lo que esto, esta encuesta nos muestra nuevamente, es que hay solo dos opciones que van a disputar el veinte de octubre el primer lugar, por ahora el MAS tiene una ventaja respecto a comunidad ciudadana, pero hay un margen de indecisos muy grande. Ese es el otro dato muy llamativo de esta muestra. Y a diferencia de lo que opina la señora Salvatierra, creo que sí efectivamente ahí coincido con Eliane, ¿no? El veinte de octubre la gente no solamente se va a preguntar cómo quiere que sea la economía, por dónde va el país, por qué ha caído la industria del gas, sino también por qué un binomio que es inconstitucional e ilegal sigue apareciendo en la papeleta. Esa pregunta la vamos a responder los electores el veinte de octubre y estamos seguros que una buena parte de los indecisos va a apoyar las opciones democráticas. Gracias a nuestros cuatro panelistas por habernos acompañado en esta noche y llegamos al final sin antes aclarar antes este pequeño dato que salía hace instantes justamente en intención de voto en la ciudad de La Paz. Había un error, este es el dato correcto, por favor. Evo Morales tiene el cuarenta y ocho por ciento. Dato corregido para que se tome nota y con esto nosotros cerramos esta edición especial de Así decidimos dos mil diecinueve rumbo a selecciones del próximo veinte de octubre. Durante los siguientes días tendremos más datos, más análisis para todos ustedes, gracias por habernos acompañado.